Abrir estos amarillos primero Ver Holandés MC de Liverpool Gravenverse Regreso Regresaría Ok, dijimos que voy a Descartar todo lo que no me sirva La liga Bueno, si le dejamos Cali ¿Qué era eso? Ah, sonido y gol Monedas, bien Repetido, repetido Repetido, repetido, repetido Y sacamos 4000 monedas, bien Bien, bien, bien Luego vamos a Chele, chele Temos buen paquete al final Buen paquete al final Portugués MD Rafa O Pizzi Ah, Joe Mario Joe Mario Ok Joe Mario Medina Este Este va Ok La liga Hypermorto ¿Cuál es esa? CDBTK Este lo voy a dejar Y este también Descarte FL también Para afuera Para afuera Y para afuera Más monedas Más monedas Bien Futbolistas De oro Seis especiales Ok Bien, bien, bien Eh, Haller ¿No? ¿Qué es Haller? Haller Siempre sale Haller El Haller Desvendible Sí Ok Van para afuera Todos estos El Haller No cuesta nada Nada Ni van de Dunk Menos No Bueno Todos para afuera Y recuperamos 5.000 monedas Bien Muy bien Y se acabaron Los de ahí Sí Al último Este Camino a la Gloria Deja tu huella Aquí fue el torneo Y 2 más de 80 2 más de 80 Azulito Bien Portugués Defensa derecho Del Lux Light De mujer, ¿no? Ah, no Tiago Santos Bueno Equipo de la temporada Un Tots Tiago Santos Defensa derecho Corre 99 El vato Bien Buena, buena Y Kramarich Corre 99 Bueno Está bien, está bien Buen paquete Buen paquete Vean 2 más de 80 Bien Y luego abrimos 2 más de 81 2 más de 81 Portugués Portero Es este López, ¿no? Antony López Antony López Antony López Ok Y Zapata Los dos ya los tengo Ok, no Nada Paquete vacío Paquete vacío Paquete sin nada 2 más de 81 Vamos Dorado Español Central Creo que es una mujer Ah, no Ya me había salido este vato Mario Hermoso Mario Hermoso Y ya lo tenía Jacobson también Y Intransferibles los dos Sí Otro Paquete vacío No se recupera nada Ni pasar media Ni nada Van 2 más de 82 Dorado Alemán Izquierda Y esta es mujer Raúl Así que ya la tengo O la descarta ayer No me acuerdo No sé que la descarta ayer No la tenía Ricardo Horta Que este vato Nada Me ha salido muchas veces Creo que fue de los primeros Que usé De los primeros Que me salió Era un portugués MSO Ok, me quedan 3 de 83 Y el otro Ok, dorado Inglés Central Del Arsenal Ah, ok Williamson Bueno De 85 Es media Es media Guardamos media Ah Se podía vender Pero Ahí le dejamos Ahí le dejamos A ver Va otro Más de 83 También dorado Inglés también Pero ahora por izquierda Idel United Luke Chow Luke Chow Luke Chow De 83 Luke Chow De 83 Ah, ya había uno De 1000 Ah, ahí está Descarte Recuperamos Poquitas monedas Y lo van 2 2 más de 83 Y el paquete Chido Supuestamente Español Central Del Al-Nazar Laporte 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 Para medias Y Smalling Para hacer mejoras Y último Es Un futbolista De camino a la gloria O deja tu huella O equipo del torneo Ok Rosita Con azul Mexicano MSD Ah no Amigas Que es Rafa Márquez Ah no El Huesca Ah es este vato Álvarez Bueno De 93 Camino a la gloria Es que no subió más ¿Por qué? Porque México no lo armó Bueno Pues eso fue Eso fue Ni modo kommeado A vergüenza Gracias.